Seguimos escuchando aquí en El Banquete, hoy un programa semi en vivo. Yo estoy aquí en el piso, está el amigo Estarosta, está el amigo Domínguez. Vamos a tener la presencia también en vivo de nuestra colaboradora, nuestro columnista de libros hoy, que será Adriana Amante, en la segunda mitad del programa. Pero por ahora seguimos escuchando la grabación de la entrevista al gran bandoneonista argentino Dino Salusi. Y en relación a su instrumento y a su relación con la música, usted recibe esto de Govive. Decibo eso de Gobi, de Sayago, de Ahumada, de otros músicos, compañeros también de Tarantino, de Osvaldo Tarantino, un gran artista, también no reconocido, curiosamente, Osvaldo Manzi, otro artista genial. Decigo eso de Piazola, también. Volviendo otra vez a las orquestas de Tango. Como nosotros estábamos trabajando en la orquesta de Red Room, teníamos que tocar todos los estilos. Cada cantante que acompañaba con la orquesta venía con un arreglo de... que teníamos una cierta tendencia, el otro otra tendencia, el otro... y así. Y lo que yo ponía para eso era mi... mi deseo de conocer, de saber cómo era todo esto, ¿no? Fue una época de un enriquecimiento muy importante para mí. Pero a la vez usted ya venía, digamos, a Buenos Aires y al tango con el desprejuicio de que para usted la música no era solo el tango, aunque estuviera en Buenos Aires y aunque eso fuera lo que diera más trabajo. Absolutamente. Para usted ya en el comienzo se había armado como un repertorio muy ecléctico, muy amplio, muy variado. ¿Y cuándo empieza a ser...? Mi tradición folclórica tuvo mucho que ver con eso. Pero también la experiencia de vida, porque en el norte como no había orquestas, los músicos populares tocaban de todo para bailar. Claro, le tenía una polca con tal... Un bostro que le llamaban. Una rumba, un paso doble, una ranchera, una tarantela, se tocaba de todo. Eso fue realmente impresionante porque fue muy enriquecedor. Y sobre todo muy educador, porque me enseñó a... Creo que me enseñó a encontrar dentro, modestamente, por supuesto, la posibilidad en diversas formas expresivas que tienen que ver ya no con el estilo, sino con la gente. Ya no con una forma concreta. Aunque el tango no es... La palabra tango está reducida a la forma tango. Pero para mí es mucho más amplia. En el tango entra el vals y la milonga, entra el teatro, la filosofía, entra la literatura, entra la historia, entra... El melodrama. El melodrama, me acuerdo del zainete. Bueno, eso para mí es tango. El tango no es la forma tango exclusivamente reducida a una pieza musical estilo sonata. Y mucho menos a un ritmo, ¿no? No, no, no. Usted justamente ya en los años, a fines de los 60, 70, trabaja experimentando rítmicamente con otras bases, digamos. Ahora, ¿cuándo usted empieza a armar su propio proyecto? ¿Cuándo deja de ser el músico que toca para otros y que incluso muchas veces toca funcionalmente, digamos, no toca para que otros bailen y empieza a tratar de hacer un arte y tratar de componer su propia música y de expresar algo que tiene que ver con su propia experiencia? ¿Cuándo se produce eso? Esto ya venía, más o menos, ¿no? De hecho, creo que es toda la aspiración de un músico, de un poeta, de un artista en general, porque imagínese a alguien, a un pintor, pintando el Guernica durante toda la vida. Yo creo que la aspiración artística es precisamente eso, ¿no? Buscarse uno y buscar la manera de ver a través de una cosa que es lo que uno siente, que es lo que uno muestra, que es lo que uno enseña, cuál es su opinión, cuál es su punto de vista. Y también una seña de decir, bueno, yo también estoy acá. Yo puedo dejar mi huella. Claro, claro. A lo que yo iba es, me parece claro que un artista no se convierte en tal de un día para el otro y hay toda una formación, toda una evolución. Pero cuando usted explícitamente siente que puede independizarse... Eso es difícil, eso es difícil de precisar porque en realidad creo que nace espontáneamente, ¿no? Cada uno, cada uno, de alguna manera, tiene su color y sus apetencias con ese asunto. Creo que yo empecé a componer... Cuando era la fibra de Piazolles yo componía mis cosas, modestamente. Empecé a ver que el bandoneón era un instrumento musical, más que un instrumento del tango, que se podía tocar muchísima música. Lo que me impactó muchísimo fue el trabajo muy importante de Alejandro Valeta. No sé si se acuerda de Alejandro Valeta. Sí, sí, sí. Pero Alejandro Valeta es el bandoneonista para mí. Él usaba el bandoneón para tocar música clásica, tocaba Bach. Sí. Y para un músico de la música popular que viene del norte, descubrir ese mundo, empezar a conocer eso, es como haber tocado el cielo con las manos. Conocer, empezar a conocer la música universal, es la cosa que... Me acuerdo que los muchachos también, los compañeros de la época, tocaban... No había una escuela... Se aprendía el bandoneón a través del tango. Se aprendía el bandoneón para tocar tango. Pero había Ahumada, Sayago, de Filipo, Roberto de Filipo, que tocaban las obras para pianos de Chopin, algunas cosas, algunos otros autores con el bandoneón. Y ahí también, y usted mismo lo dijo, estaba don Alejandro Valeta. Esto quedó como una intención oculta de los bandoneonistas, en ampliar el campo del bandoneón. Porque en el ambiente se tocaba eso. Era como una... ¿Cómo puede decir? Un código entre los bandoneonistas, porque... Se tocaban arreglos para tango, pero más impactante o más interesante como material de estudio, o como más... Era esto, abordar a la música de los grandes músicos con el instrumento, modestamente. Claro, pero como usted dice, eso no tenía un correlato público. No, no, no. No se daba a conocer... Era como un secreto, una cosa, era una pena que no se hubiera hecho... Me van a acordar un poco que se cometa que Billy Strayhorn, que fue uno de los grandes arregladores de Duke Ellington, en los descansos de los ensayos de la orquesta de Ellington, tocaba los valses nobles y sentimentales de Ravel. Todos se quedaban ahí escuchando. De todas maneras, el jazz me parece que siempre ha sido más... Más amplio. Más amplio. Más hospitalario con otros sonidos. Es verdad, más acogedor. De modo que, digamos, ante el surgimiento de un personaje como Piazzolla, que podría haber sido, digamos, el b-bop en el mundo del jazz, tuvieron su resistencia, los músicos... Sí, fue combatido, fue combatido. Pero no al punto que le ha hecho la guerra a Piazzolla. Fue excomulgado, expatriado. Por ahí Piazzolla se venía trompada con los besos, una cosa admirable. Piazzolla se venía trompada con los dosudez por llevar adelante eso que era sano y altruista. Que era mostrar y educar, de alguna manera. Fue, y mucha gente que yo conozco que tiene gran cartel, que lo atacaban. Y hoy viven de sus obras. Exactamente. Está ahora es muy fácil decir que Piazzolla es un genio o era un genio. Pero había que decirlo en el año 57. Sí, sí, sí. Cuando él forma el primer octeto. Sí, sí. Permiso. No era fácil para Astro. Pero esto que es anecdótico tiene una importancia histórica absoluta para la educación de los jóvenes bandoneanistas y músicos que tienen que asumir el rol de trabajar, defender, operar, y mostrar en la música popular. Ahora, ¿cuándo le... Dino, porque me parece que le está escapando a esta respuesta... Anecdótica. No, no, es anecdótica, pero es importante. Le estaba preguntando desde hace rato, ¿cuándo usted empieza a hacer Salusi para los demás? ¿Cuándo a usted lo convocan porque usted es Salusi? Es una pregunta muy difícil de hacer, interesantísima. Cuando deja de ser un músico, un empleado de una orquesta, digamos, que toca la música del otro. Yo me acuerdo que una de las últimas cosas, pero esto ya no hace mucho tiempo, eso hace un 10 años, 15 años, me acuerdo que el Gordo Federico me vio tocando en la orquesta del tango, de la municipalidad, y me dijo, ¿qué hacés vos ahí? ¡Oh, oh! ¡Despuendo! Sí. Al otro día le dije a Carlitos García, le dije, Carlitos, no voy a venir más, porque no, buscaste otro. Es una de las... Pero esto no fui yo, fue el... ¿Vos tocaste cuando llegué a los regadores? Disculpame, que me arreglé. Sí, sí, Billy May. No hice alguno. Billy May, Nelson Riddle, y Don Costa y Frommas, vinieron en el 78. Me acuerdo que yo hice... Y él integraba el grupo. Yo hice unos... Yo le mando. Arreglos para la orquesta de Francini, que es uno de los invitados. Y el momento que le tocaba a Francini con la cincuada. Ahí lo tengo grabado otra vez. Que ahí ya mostraba ya un poco... Para mí fue un... Don Manuel de Falla fue un gran maestro para mí, una actitud que se tiene con la música, ¿no? ¿Y en qué consistiría más explícitamente esa actitud? ¿Una amplitud de criterio? No, no solamente. El paisaje más importante es el alma humana. No ves la esquina, ni el farol. Ni la montaña, ni el río. Son las personas. Estamos escuchando, les recuerdo, la grabación de una entrevista a Dino Salusi, el gran músico argentino que tuvo lugar el mes pasado aquí en Buenos Aires. Salusi sigue aquí en la ciudad hasta bien avanzado el mes de marzo. Hoy termina un ciclo de maravillosos conciertos en el Club del Vino. Hay dos funciones, nueve y media y once y media de la noche. Ahora vamos a escuchar un tema del último disco que grabó Salusi el año pasado en el sello ESM también, con la misma formación con la que hoy se lo puede escuchar por última vez en el Club del Vino. En este caso acompañado también en guitarra acústica por su hijo José María, como lo va a hacer hoy a la noche, pero el contrabajista es nada menos que Mark Johnson, contrabajista que ha tocado entre otros grandes músicos con Bill Evans. Vamos a escuchar ahora el tema que le da nombre al disco que se llama precisamente Cité de la Music y que es del propio Salusi. Después seguimos con la entrevista a Salusi aquí en El Banquete. 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 Salusi aquí en El Banquete.